Estamos todos los días revisando las metas de producción, revisando los CLAP, garantizando los CLAP. El imperio gringo se desespera por los CLAP y toma medidas de sanciones aquí, medidas de sanciones allá. Y le digo, señores del imperio, ni con un millón de sanciones detendrán los CLAP. Los CLAP son del pueblo y nadie se los quita, señores imperialistas de Estados Unidos. Nadie le quita los CLAP al pueblo. Es un derecho del pueblo, por el contrario. Tenemos que irlos consolidando con producción nacional y tengo gran fe. Y estoy muy optimista que con producción nacional, día a día, vamos a garantizar CLAP productivos, CLAP para el pueblo. Y señores imperialistas, prepárense para nuevas derrotas, porque los CLAP en Venezuela continúan, continúan. Así de sencillo. Bueno, plan de soberanía alimentaria. Tenemos que seguir avanzando, compañeros, en todos los planos.